¿Su vehículo? Te pregunto, ¿por qué te cuadras acá? Porque... ¿Por qué? Si esta es zona residencial, esta es zona que se enfrenan para los que vienen acá. No hay sitio para la gente que viene de la calle, desgraciadamente. Señor, yo estoy alquilando un lugar aquí y me estoy quedando aquí. ¿A dónde estás alquilando? Al frente. ¿Ah? Estoy visitando a unos amigos que se están quedando al frente. ¿A dónde? Sí, pero no hay cochera para ti, hermano. O sea, no me jodas la paciencia acá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Señor, pero... Porque este cuadra así, dice, huevonazo, se viene a cuadrar donde no tiene que cuadrar, si viene a joder. Pero no estoy cubriendo ninguna cochera. Estoy obstruyendo el paso. Ahorita vamos a salir y te van a atender, ¿ok? Llámate ahora al lado y el señor está por el limón. Ya, pero ¿cómo saco mi carro ahora? Que mueva el de él, pues, para salir. Yo tampoco me quiero quedar aquí todo el día. Ahora vuelva. Pero eso es lo que pasa. Ah, pero... Y mire cómo me faltan el respeto y todavía me tiran eso. Una persona civilizada llamaría a la policía. Que cuadra donde no tiene... Llama a la policía, llama a quien quiera. Usted hubiese llamado a la policía si le parece que me cuadra mal. ¿A qué policía vas a llamar? ¿A qué policía vas a llamar? ¿Tú crees que van a venir a atenderte un sábado a venirte a la policía? No importa, yo espero, yo espero. No te preocupes, yo espero. Qué cuerpo chulo. ¿Por qué, señora? Porque no te puedes cuadrar ahí en la puerta de mi garaje. No te puedes cuadrar ahí. Señora, su garaje no está atrás. Ya. Está en mi casa. Está en mi casa y tú no te puedes cuadrar acá. Porque no podemos salir. Anda cuadra donde tú vives, a la casa que tú vienes. Tú vienes a esa casa, entonces tú anda cuadra donde está, a esa casa. No acá. Así que saca tu mierda de acá. ¿A dónde vives? Ya sabes. ¿Ahorita? ¿A dónde alquilas? Claro, lo que pasa es que el señor que vive allá, tiene una casa de mierda. Claro, una casa de mierda con gente de mierda. Entonces le aquí a la casa a cualquier huevón y viene cualquier jodulo a joder allá. Con una gente de mierda que son de todas las cuadras, es la única gente de mierda que viene. Y no te rías, huevón, no te rías. Ya, así que dame el favor y saca tú. A mí sí me parece gracioso. Saca tu carro. No puedo, que mueva el señor tu carro. Sí puede, sí puede. Mira, acá hay un espacio para que retroceda. No, no, no. Bueno, entonces te lo voy a empezar a romper. ¿Quieres que te lo rompan? Oye, oye, oye. Ya, entonces saca tu carro, saca tu carro. Tú eres malcriado, yo soy peor. Mira lo que me ha hecho. Así que anda, anda. El criado de mierda.